Para dar mamita Después de tanto me burla ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puede decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué necesidades es la que tiene? Para seducirme una vez Besarte otra vez Poderme amarte El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sin irte con la vis Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Es solamente me da ganas De viajar al pasado Y de encantar En un momento al tiempo Y yo compartí por la cara de rumbear Era donde te nunca te miras Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos La soledad que nos venamos Si en la misma disco Provecemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos La soledad que nos venamos Si en la misma disco No vale que nos fuimos Para hacer un cine Otra vez Besarte contra mí Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sin irte contra mí Te vuelves a poner El mundo al revés Es como un baile Con una luna llena Sin ira Precisamente Sin irte contra mí Que vivir eso es un placer Baila que la noche es tuya El ritmo es tuya Por la dinámica El amor es tuya No tengo fuerza que no veo al final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos La soledad que nos venamos En la misma disco Provecemos que nos fuimos Lo que sentimos Lo que hicimos La soledad que nos venamos En la misma disco Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sin irte contra mí Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Si me odas Están Están